hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les quiero mostrar estas lámparas rgb chinas que la compré en una página en línea el voltaje de entrada en el que funcionan son desde los 85 voltios de corriente alterna hasta los 265 voltios de corriente alterna el led de cada lámpara es de 1 watt y tiene colores rgb esta lámpara ya trae un controlador para el led rgb por lo que ya no es necesario tener un controlador rgb extra para dichas lámparas la temperatura de funcionamiento de estas lámparas son desde los menos 5 hasta los 45 grados centígrados estas lámparas son para uso de interiores si queremos utilizarla en exteriores tenemos que cubrirla para evitar que se mojen o para evitar que el polvo o la humedad las dañen según el fabricante pueden funcionar más de 8 horas seguidas sin que se dañen cada lámpara tiene un ángulo de rotación de 360 grados ahorita están conectadas directamente a la red de la casa que serían 110 voltios de corriente alterna bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo no olviden dejar no olviden dejar su like suscribirse y compartir el vídeo